Como debe de ser, antes de la política, la cultura. Aquí está Kenia Velázquez, en francamente, con sus invitados. Muy buenas tardes. Sí, hoy nos acompaña Héctor Fernández, del ensamble Cefirus. Muchas gracias por estar aquí. Y Adriano Ochoa, que viene representando a la Fundación Xochipilli. Así es, Kenia, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, después de una pausa de actividades musicales en Xochipilli, bueno, vienen a presentar este ciclo de música de cámara. Así es, después de una pausa en la que estuvimos reorganizando la Fundación, reestructurándola, redirigiéndola, enfocándola, para ser un poco más asertivos en nuestras actividades, el día de hoy estamos promocionando precisamente nuestro concierto de música de cámara. Tenemos cuatro fechas de tres en programa principal y una adicional que es un concierto infantil. Estamos de regreso. Gracias. Bueno, ustedes son los que se estarán presentando en las distintas fechas. Me gustaría que nos hablaras del programa, qué habrá en este ciclo. Pues sí, bueno, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Pues tenemos tres conciertos. Los tres están enfocados a impulsar o a promover la música de cámara para alientos. Ya hace un par de años en Xochipilli se hizo más dedicado un poco a la cuerda. Y ahora Galo, presidente de la asociación, me pide que busquemos una manera de promover esto. Entonces, tenemos a los alientos como las estrellas. Y bueno, muchas gracias a la fundación que nos llama, al ensamble Cephyrus, que hemos, pues un poquito de nuestro currículum es que hemos participado ya en Cuatro Cervantinos. Tuvimos la oportunidad de participar en el festival de música clásica por los caminos de vino en Mendoza, Argentina. Y bueno, siempre buscamos nuevos foros. Y bueno, son músicos integrantes de la OZUJ. Sí, todos, bueno, casi todos somos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad. Y pues decidimos unirnos para hacer música de cámara, divertirnos un poco y de pasada. Explorar otras piezas que luego no se pueden encontrar con la gran orquesta, ¿no? Así es. Sí, siempre en una orquesta, pues siempre hay una administración que te dice qué es lo que vas a tocar. Hay muy poco realmente en lo que uno puede participar. Pero en los grupos pequeños, pues siempre todos tenemos una voz, todos tenemos una idea, todos tenemos un deseo de tocar alguna obra, algún compositor. Entonces, por eso se forma. Y en especial, bueno, estos conciertos en Xochipilli se engloban en un grupo que existió en el siglo XVII, XVIII, XVIII, y principios del XIX, que era el octeto de alientos, que se llamaba Armonium. Este ensamble se usaba cuando no había una orquesta de cámara fija en las cortes. Entonces, tenían su grupo de alientos y muchos compositores como Haydn, Mozart, Beethoven, grandes genios y que todavía escuchamos, escribieron para este ensamble. Entonces, la idea es llevar al público, como por las diferentes maneras de combinar los alientos, por ejemplo, el primer concierto es Cuarteto de Alientos con Piano, y se tocan dos grandes obras, que son de Wolfgang Amadeus Mozart, que es su quinteto para pianos y aliento, y la obra igual, Quinteto para Piano y Alientos, de Beethoven. Bueno, lo curioso aquí es que Mozart escribe una carta a su papá a la edad de 26 años, y cuando termina de escribir esta obra y la escucha, dice, creo que es lo mejor que he escrito hasta el momento. O sea, si leemos un poco de la historia de la música, Mozart empezó a escribir desde los ocho años. Entonces, ya tiene 18 años componiendo no solo música de cámara, ya tiene sinfonías, conciertos, óperas, y a los 26 años, 18 años después, dice que esa es su mejor obra. Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta. Que hay que conocer, sobre todo, y que no se podría si no hubiera esta formación de grupos camerísticos. El Quinteto para Clarinete aparece también en esta sección de Mozart. En esta ocasión, no. Este tipo de obras, pues, pero forma parte de él, Sí, sí, sí. Pero en esta ocasión, bueno, para equilibrar un poquito, porque es una obra bastante larga, y queremos dar mucha diversidad. Queremos que la gente escuche, no solo Mozart, sino también Beethoven, Haydn, que escuchen más de estos compositores en un grupo pequeño. Entonces, el segundo concierto es Alientos con Cuerda, otra combinación que se complementa, y el último, que sería el 9 de julio, es Puros Alientos, es el octeto, es ya la gran formación de alientos que es lo que tenemos preparado. Va a ser un banquete musical ahí en Xochipilí. ¿Cómo están las instalaciones? Para que esté cómoda la gente. Tenemos un cupo aproximado de cada concierto de alrededor de 100 personas, son formatos pequeños, precisamente para que la gente esté un poco más en contacto con lo que es la música. Con la experiencia más íntima. La experiencia, sí es. Estamos dedicando, enfocándonos también al público infantil, y en esta ocasión estamos insertando un concierto enfocado para niños. Es un concierto infantil. Tendrá lugar el día 4 de julio, sábado 4 de julio, 5 de la tarde. Y para dirigirnos también y crear un poco de público desde los niños, que nosotros pensamos y creemos que es importante generar esa inquietud y esa despertar, esa conciencia y esa sensibilidad en nuestros niños a la edad temprana. Y bueno, además, van a tener una exposición que tiene que ver con la música. Así es, tenemos una exposición. Esta se inaugura el 3 de junio como marco de apertura a los conciertos, para dar apertura a los conciertos. Es una colectiva de artistas locales. No quisiera nombrarlos para no omitir ninguno, pero es una colectiva de artistas ya algunos reconocidos en nuestra ciudad, porque también nuestro objetivo es promover y difundir el arte y la cultura, y sobre todo de nuestros artistas locales. Entonces, es una colección en donde vamos a encontrar pintura, un poco de arte objeto, escultura, y habla del diálogo que existe precisamente entre la música y esa expresión visual, o sea, cómo conectarse con ellas, cómo al final de cuentas también es un medio, un medio de comunicación que despierta la sensibilidad de la gente. Esta conexión de lo visual con lo auditivo es lo que tratamos de mezclar para originar tanto la exposición como... va a estar prolongada durante el ciclo de conciertos, es decir, la exposición empieza el 3 de junio y termina hasta el último concierto, que es el nuevo de julio. Bueno, pues regresa con todo su chipilín, ¿no? Sí. Hay que recordarle a la gente dónde se encuentra, dónde va a ser todo esto, ¿no? Sí, claro que sí, estamos ubicados en la calle Veracruz 501A, en la colonia Arvide, ahí nos encontramos, y ahí se dará lugar todas estas actividades que estamos organizando ahora de regreso, de nuevo las actividades. Y bueno, ¿pueden comprar los boletos por concierto o en un bono? Así es. Que es por las tardes. Sí. Los conciertos iniciarán en punto de las 8 de la noche, estamos manejando este horario también para las personas que trabajan tengan la oportunidad de trasladarse y no tengan problema en llegar ahí, ¿no? Es todos, los conciertos son junio 4, junio 18, julio 9, el programa principal, e insertamos el julio, el sábado 4 de julio, el infantil, en medio de los tres conciertos principales. Todos darán inicio a las 8, excepto el infantil, el sábado a las 5 de la tarde. Son en jueves. Todos son jueves, excepto el infantil, que es en sábado. Los costos tenemos 250 pesos por persona en concierto individual y el bono de los cuatro conciertos. Estamos manejando casi el mismo precio, son 750. Estamos tratando de manejar precios accesibles, sobre todo considerando… Claro, si hay un descuento. Estamos considerando los precios de los espacios que tenemos como referencia, Foro Cultural, Mateo Herrera, que está dentro del mismo núcleo, para tener acceso a la mayoría de las personas. En el concierto infantil tenemos un costo de 80 pesos a niños menores de 12 años, hasta 12 años, y 100 pesos los adultos. Los orientamos también para que nos acompañen. Pues va a ser una buena opción alternativa también, un banquete musical ahí en Xochipilí. Y de un espacio totalmente independiente. Claro. Así es, Xochipilí somos una fundación sin fines de lucro, que eso también nos interesa promover, nos interesa promover el arte y la cultura en nuestra sociedad, sin fines de lucro y totalmente independientes. No somos dependientes de ninguna asociación gubernamental. Y pues estamos con esta intención de hacer llegar y hacer más cercana la experiencia de la cultura y el arte en nuestra gente. En el caso de los conciertos, Héctor, ¿alguna cuestión didáctica o nada más van a tocar la música y ya? Pues estamos planeando un poco antes de cada pieza hablar un poquito, para que la gente pueda también identificarse más con lo que va a escuchar. Obviamente en el concierto infantil, pues sí, habrá, nos va a acompañar Mirna Cortés, que es una cuentacuentos y clown de Guanajuato, que ha trabajado ya mucho tiempo con niños. Entonces le pedimos que nos acompañe para que sea el medio, el canal, que comunique la música con los asistentes. Y bueno, nada más me gustaría mencionar que tenemos invitados, por ejemplo, para el primer concierto está la pianista Judit Campos, galeana, que ahorita es pianista del coro del Teatro Bicentenario y maestra de la universidad. Para el segundo vamos a estar trabajando con el Cuarteto Rivera. Y para el último concierto son la mayoría miembros de la orquesta. O sea, no es solamente el ensamble de Zephyrus, somos como que... Hay músicos invitados. Ajá, muchos músicos invitados. Entonces, a partir de nuestro ensamble empezamos a llenar los espacios que nos faltaron. Muy bien, pues mucho éxito seguramente lo van a tener y que la gente, bueno, se dé tiempo para asistir. Noches de verano además, a gusto. Y tienen un jardín precioso además, que se pueden disfrutar con la música. Nuestras instalaciones están ambientadas en torno a un jardín bonsai, que también es una de las actividades que estamos manejando en la fundación. Y tenemos alrededor de 70, 80 piezas de árboles bonsai distribuidos alrededor del jardín. Un espectáculo adicional. Un espectáculo adicional, exactamente. Muchísimas gracias a ambos. A ustedes. Nada más. Nada más. Hasta mañana. Muy bien. Y ahora sí voy a los terrenos de la política con estas entrevistas que tenemos pendientes. Me dicen que también está el candidato alcalde de Guanajuato por el PRI.